Música ¡Vamos! ¡Vamos! Mira la cava ¡Vamos, para ahí! ¡Vamos a ver! ¡No hay una casa de un dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me siento ahí? ¡No! ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¡No, no hay una casa! ¡No, no hay una casa! ¡Vamos! 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 ¡Pero aquí está hasta mitad! ¡Ah, hasta mitad encender! ¡Que hasta ahora había venido siempre en mi día! ¿Cuándo debería ser? ¿Vino Jordi o venía? ¡Yo creo que no venía en Amadeu! ¡Vamos! 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 Đ subscribe crush ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aw�! Ahora son de Astañán. Si vamos a irnos por ahí, ¿no? Entraremos pero vamos a entrar otra vez. Está claro, está claro. ¡Puta! ¡Me caguetes! Jordi, que tú sí que venías, pero así. Sí. Con la lengua, no te vas. Ahora vas, puta. ¿Y vamos a irnos por ahí? ¿Eso refleja humo o algo? Pocárselas lisas. ¡Santa Lucía, por ahí! Eso es que así, Santa Lucía... Pero ahí lo que lia yo es que te la cantera hace una puta. Pero si minús no hay, porque si minús no hay hasta el catoque. ¡Aigua! Mitad. No gastas ni una, ¿no? No. Pues yo vais a montar. Pues yo voy a montar, ¿eh? Todo lo que vais a montar. Yo sí, yo ya sé lo que pasa. Bueno... Pero así... ¡No te vas a hacer una casualidad! ¡Más, estamos bajando, Amadeo! ¡Más, estamos bajando! ¡Más, vamos! ¡Más, vamos! ¡Más, vamos! ¡Más, vamos, vamos! ¡No te voy a montar! de la torre de la terrasa. A esa noticidad se recordó que vamos a ver así y yo me quedaba a ver ellos mirados. Hay una senda que venía de Olorcha. Ayuda, Rene, Mateo. Un día van a irse al coche. Pero una yo para ir a Olorcha. Y van para ir a Olorcha. Solo con dos ya tenemos que saber que nos tapamos el pasillo. Aquí hay una cava muy chula y una puja que ve debajo de Olorcha. Y yo no soy ningún maestro ni médico ni futbolista. De la Marsella. Bueno, buf. Cervezas sudadas del finde. Así tenemos la nevera que comentaban mis mis compañeros. Que a la vista está y está restaurar. Restaurar está. Sí, hay una senda que montará el castell. ¿Qué dices tú? Aquí hay una senda que montará el castell. Bueno, la casa. Una caseta, ¿no? Así me recuerdo que al principio estaba Marta. Tendría que bajar la mano de la campa otra vez. Así de abajo. Eso me he pegado. Haトeme ha quedado nuevos nonres. Tendría que bajar el castell... ¿No? Y también... Hay un negocio en el cual... No, es que yo soy parte de hoy... Pero no, tú sí que es pobre. ¡Eh! ¡Eh! La te lleva hasta el obrer! ¡Tes grava! ¡Ah! ¡Eh, de rapaz! ¡Los cojones! ¿Vas que la baixem entre los dos? ¡Mira! ¡Qué guiado, cabrón! ¡No, machete! ¡Chado! ¡Lineado! Estos son... ...chefas... ¡Si! 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 ¡Ya no hay ascender! ¡Si! Se ve que era mati! Pero vosotros no... ¡Segur que no! No lo trobaréis. ¿Qué le ha parado de espeus al Dimoni? Sí, pero este. Y nos van a hacer las tres. Y el tío va a ganar... ¿Es forna? Forna, sí. ¡Si! ¡Si! No, 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 no. ¿Qué ha dicho? Ya, vamos a montar ya. Si quieres llevarse esa espina, aquí hay hósties. Tira para allá. Y de arriba tenemos presa, que yo decía que tenía presa. Sí, sí. Es que no sé, una hósties la veremos así. Hasta el corral aquel, la chica aquella que vamos a ver. Hostia. Que dolor en esa. En esa senda de ahí. Y todavía dice que tiene que pagarle. Si sabías esta baixa, ¿por qué no las fes y tenías presa? Ya no nos abandona. Serás canalla. Del dolor. Del dolor. Yo le haré yo un golpe de estado, tío. No se han traído a mí. Está seca. Si averiguis calentadas, soy yo. En fin de que m'han pasado a 100 y haguen dos chicas ahí. Sí. ¿Esta carrera era de doble dirección? Sí, tío. Es de ver, estaba aparcado ahí en la iglesia. Ahora que estoy mirando. No. No. ¡Gracias!